Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo análisis de teorías del capítulo 145, se llama el comienzo, uno de los capítulos más pesados que vamos a tener de Kengan, este video si va a ser un poco largo, comienza básicamente con Meduar diciendo que lo que yo ya les había comentado, que solo es el comienzo, porque la mayoría están tirando mierda como si fuera Kengan Omega, Kengan Ashura ya a los finales, y apenas vamos aproximadamente a la mitad o dos terceras partes, entonces queda lo que es la mejor parte de Kengan, no sé, no entiendo por qué quejarse, es el principio de una fiesta masiva y lástima que no va a poder estar ahí, Ryan lo descansa de un golpe, está emperradísimo, pero está débil, cae ya completamente débil, para sorpresa de algunas personas resulta que la persona amada de Wuxin no es una mujer, no es una esposa, como muchos dicen, es que decían que era una mujer, esas es culpa de ustedes por leer malos traductores, yo desde que salió Comic Key, que es la página oficial de Web Comic donde están liberando Kengan de manera oficial, tristemente cobran, pero pueden leer los capítulos semanalmente y esos días es gratis, esas primeras horas es gratis, resulta que no era mujer, que era su maestro y al fin pudo vengarlo. Y al final empiezan a llamar a todos, me gusta esto porque a pesar de que no pareciera que tuvieran una buena relación, resulta que si era buena, el rostro de Oma lo delata y es parecido a cuando murió Nico, ahí parece que ya al final el resto de los Worms los está anulando de los Cure Horio, que era el tío gordito, está anulándolos, y como ya habíamos teorizado, quien queda a cargo del clan Cure es Holly, por el momento, Carla será capacitada cuando sea mayor. Oma está impactado y recrimina a Fusui para no detenerlo, pero inclusive Carla, que siempre respeta a Oma, dice que las decisiones de su abuelo son las absolutas y se tienen que respetar. Y le dice que está compitiendo contra alguien que va mucho más allá de él, que obviamente no sabemos si se refiere a Oternico o a Jan, que son en general contra Worms, que están en un nivel altísimo, como yo les dije. Tanto Jan como el resto de sus generales deben estar en un nivel bastante denso y comprensible, porque ya vamos a compases de la obra muy tochos. Entonces probablemente veamos lo mejor de lo mejor de la asociación Kengan contra Worms, y esto es algo muy emocionante. Y a pesar de que muchos digan que Ryan no lo siente, la actitud de Ryan nunca ha sido de agachar la cabeza, ni de estar de esa manera, entonces lo más probable es que Ryan sí está sintiendo la muerte de su abuelo, y Oma trata de ir por Hanafusa, pero realmente ya no se puede. Es la despedida de Erio. Aquí Rey nos comunica que su intención para trabajar con los Kure y los Wu es el hecho de que el movimiento que trata de hacer Worm puede cambiar las dos decisiones. Todavía no sabemos con exactitud qué está haciendo Worm. Para los que dicen que Kengan es predecible, es predecible un poco en resultado de peleas, pero en trama todavía no. Si es así, yo lo reto a que me digan por qué buscan a Ryuki, dónde está Muka Kugao, y de precisamente cuál es la finalidad de Worm y de Jan. De ser así, pues les acepto que Kengan es predecible, pero no me jodan. Y no sabemos cómo quieren controlarlo, pero simplemente eso es lo que necesitan, controlar y desestabilizar el bajo mundo. Y al final, pues no vemos el rostro de Oma, suponemos que es un rostro de pena por el deceso del gran patriarca. Y este es uno de los paneles más emotivos, porque quienes hayan leído Kengan Ashura y Kengan Cero sabrán lo simbólico que es esto, la pérdida del mejor amigo del presidente Catajara, del primer colmillo de Metsudo, de Kure y Ryo. Y al final acaba de morir. Y como les dije, las repercusiones, lo más importante de la muerte de Ryo son las repercusiones. Primera, que queda un Wuhei viable. Y segunda, que va a haber una guerra con la facción del oeste. O sea, esto ya va a ser básicamente una batalla campal. No sé si van a ser uno o dos arcos, yo me apuesto a que va a ser un solo arco, porque junto con la facción del oeste de Edward va a estar todo warm. Eso es lo que yo personalmente creo. Se les escapa a Shaiji de alguna manera que nadie entiende, justo como cuando se escapó después del golpe mortal de Ryan. Yo insisto que una de mis teorías es que Shaiji ya se modificó a sí mismo de alguna manera. No es fuerte, pero es resistente. Esa es la única teoría que yo tengo. A ver, esta parte es muy importante. Veo a pocas personas teorizando sobre esto. Y es sobre el hecho de que tienen un espía, uno de sus espías. O sea, tienen espías dentro de la asociación Kengan. Y muchos teorizaban que Redsudo podía ser un espía. No descartaría del todo esta afirmación. Entonces podría ser bastante viable. Pero significa que la acaban de informar. Y están a punto de moverse. Vemos parte del pasado. Del primer intento de traición a Erio. Que es cuando le dijo... Del primer intento de traición de Katsumasa a Katahara. Que fue cuando Erio le dijo que en su momento debió haberlo matado. Pero simplemente quien tomó acciones contra él fue Erio. Fue el que le quemó la cara con ácido y por eso la tiene de esa manera. Se alegra porque murió. Y aquí la gente está teorizando demasiado. Que es cuando ordena el reagrupamiento de los guardianes. Y que él va a reír al último. Le dice entonces Masaki que lamenta hacer la lluvia en su desfile. Pero que le dice eres un estorbo y vamos a poner un final a esto. A ver. Dejando fuera los memes de él no sabe dónde vives. Eso es entendible. Una de las cosas importantes a resaltar en este capítulo. Es primero. El hecho de que nos van a fusilar a Katsumasa. O sea aquí ya está en modo Psycho Killer el Elmo. Y se va a llevar a Katsumasa entre las piernas. Esto es sumamente importante. Segunda. Que esto es un bait de nuevo. Como yo lo dije. No sabemos las intenciones de Elmo para matar. Muchos dicen que aquí están teorizando. Que este es el Wu-Hei que sobra. Pero bajo los ideales de Edward. De que los Wu son superiores. No creo que hayan metido su mente en un híbrido. Que no sabemos si pueda usar el Removal. Y probablemente no pueda. Entonces descartemos esa teoría fumadísima. De que es Wu-Hei. Muchos dicen que aquí está Jan. Que este es un ritual Wu-Hei realizado de Jan. Pero no. Esto se reduce a algo más simple. Le hicieron un ritual Huizeng. A Hayami. A Masaki Hayami. Para que tuviera la personalidad de Meguro. ¿Cuál fue la personalidad de Meguro? Un tipo al que le gustaba simplemente asesinar. Y eso se dedicó a matar gente. Y entonces lo que va a hacer. Es. La personalidad se va a superponer. A la original de Masaki. Y a partir de aquí vamos a Psycho Killer. Probablemente quienes lo van a tomar o lo van a dominar. O son los Worms o este tipo. Se va a volver simplemente un Psycho Killer. Van a andar por ahí matando. Y puede que también muera Katahara. Porque también es una teoría que estaba por ahí viable. Si muere Nogi. Si muere Katahara. Entonces. Pues aquí puede desatarse otra cosa también más importante. Como dije. Que ya Herio da motivos para ir a buscar a la facción de Eduard. Y a ir a buscar al último. Al último Wuhei. Y con esto tendríamos una excusa. Para que directamente toda la asociación Kengan. Se involucre contra Worms. Entonces. Si toda la asociación se involucra de una vez. Cuando muera el presidente Katahara. A Onogi. Porque obviamente se va a morir Katahara. Y a nadie le va a importar. Porque es un traidor. Y con esto ya no lo tendremos en la visita de vicepresidente. O en su defecto se va a volver un vicepresidente. Lo cual es sumamente importante. Recordemos que ya lo tenían identificado como un Worm. Y que los Worms pudieron haber intervenido en el ritual Huizeng de Hayami. Porque cuando tuvo sus guardianes. Entre los guardianes infiltrados. Estaban Lonmi de Ranjo. Que estaban trabajando directamente para Nico. O sea, Katsumasa es simplemente un villano de relleno. Que van a estar utilizando para introducirnos a Worm. Que es la verdadera cosa. Entonces esas son mis apuestas. Primero lo del traidor. No sé si lo vamos a conocer el traidor dentro de la asociación. Segunda probablemente ahora. Oma se va a unir a la búsqueda del último Wuhei. Y ahí es donde van a estar los golpes de verdad. Porque van a ir a por una facción entera equivalente a los Kure. Y vamos a necesitar mucha gente. Con suerte vemos más de personajes. Que están un poco subestimados por el fandom. Como Rígido. Como Gaolan. Tal vez aquí es donde Takeshi se pueda redimir un poco. Pero realmente necesitamos más de lo bueno de Kengan. Porque todo se está volviendo Oma y Raya en Kano. Y estas cosas. Y la verdad no me gustaría que esto se fuera por el rumbo de Dragon Ball. ¿Sabes? Esto podría ser muy difícil. Cheji va a escapar. Probablemente vamos a verlo como un personaje no de relleno. Sino la importancia. Y lo que hacía. Y todo lo demás. Y probablemente después de que nos expliquen para qué lo querían. Y para que estaban clonando Oma y Ryukis y la mierda. Lo van a matar. Y finalmente Hayami. Este es el panel más impredecible tío. Porque no sabemos si después de matarlo va a tomar su lugar. O va a decir que un Worm lo mató. Va a tomar el control de Electric Toyo y lo va a cambiar. O si se va a volver Psycho Killer. Pero yo digo. Yo apuesto más a que está tomando la personalidad por completo de Meguro. Simplemente va a ser más astuto para el combate. Y va a causar varios decesos. Y después de eso alguien lo va a matar. Probablemente sea la revancha de Yurota. Pero habrá que estar pendientes. Porque esto se viene con todo. Bueno, son todas mis predicciones. O es todo lo que tengo que decir al respecto. Es un capítulo muy fuerte. Muy emotivo. Para mi parecer es el capítulo más emotivo de King of Omega. Y realmente para mí. Para mí es muy muy interesante. Todo lo que se viene. Porque como les dije. Es el comienzo de la pelea contra la facción del Oeste. De la pelea contra los Worms. Recordemos que nos dijeron que posiblemente Omega sea más corto que Ashura. Puede que sea un troleo del sándwich. Y que al final sea más largo. O que dure lo mismo. O que dure nada más cinco capítulos menos. Nos quedan como mínimo unos 40 o 60 capítulos. Y como máximo unos 100. Así que hay que estar pendientes. Y tener mucho cuidado con que tengan. No pasarnos de teorizar de que este es el quinto Wuhei. O no sé qué fumadas. O que sea Jan. No lo veo muy probable. Pero bueno. Entonces esto. Ya tenemos un poco del análisis del capítulo. Y les pondré algunos paneles. Espero que les haya gustado. Y pues nos vemos en las siguientes historias. Sus análisis. Etcétera. Me los comentan. Les tengo preparado pronto un video muy especial. Y pues nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.